Nos dejaron sin una parte del malecón y aunque usted no lo crea, el león ganó dos veces esta semana que acabó. Bueno, y aguanten al final porque neta van a escuchar cómo estuvo el argüende del Santa Fe Clan. Ahorita les platico los detalles porque empieza el recorrido en la oruga del meme de la M, la que pasa por las noticias más virales de la semana que acabó con su ruta express. Soy Toño Castro y aquí arrancamos. Una de las pérdidas firmó con Netflix. Dirán lo que quieran de Kimberly, Paola y Wendy, pero de que son las leonesas más populares en las redes, eso no lo pueden negar. El pasado lunes hizo mucho ruido la noticia de que Wendy Guevara es parte de una producción de Netflix. Así es, de un video de celular donde platicaban que la abandonaron en medio del cerro por andar cotorreando con unos fulanos, a ser filmada por la plataforma de streaming y producciones originales más choncha. Lo único que se sabe por ahora es que grabó un episodio de una serie. Pero no se ha sabido de cuál o sobre qué trata el episodio ni nada más. Así que habrá que esperar a ver de qué se trata. Pero por ahorita, pues en Netflix y toda la cosa, ¿eh? Claro que no faltaron los ofendidos por tratarse de las pérdidas. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero miren, está bien fácil. No les caen bien, no las vean. Inteligente, ¿no? ¿A dónde vas, mi reina? Pues nada, que se fue. Pero de este mundo. El jueves pasado, la reina Isabel II de Inglaterra falleció después de un par de días en los que se reportaba delicada de salud. Elizabeth Alexandra, Mary Windsor, alia La Chabela pa' los cuates. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? Bueno, bueno, Isabel II ya, el chiste es que estuvo 70 de sus 96 años como monarca del Reino Unido, como reina. En ese tiempo le tocó ver nacer y desintegrarse a los Beatles, le tocó ver pasar a 15 primeros ministros de Inglaterra y 5 papas de la Iglesia Católica. Bueno, eso ya lo escucharon en muchos lados. Y aunque ella no sepa, pues también vivió la fundación y ocho campeonatos de la poderosísima fiera, la construcción del arco de la calzada y del puente del amor y el horroroso puente del milenio también. Bueno, a los que hacemos la oruga nos pegó muy gacho la noticia, porque justo ese día le pusimos salsa inglesa a nuestros rancheritos que nos estábamos comiendo. Estábamos muy tristes. Por fortuna, tenemos algunas palabras exclusivas de Winston Churchill por este lamentable suceso. Espérenme tantito, por favor, porque estoy llorando de la emoción. Bueno, pues el internet se soltó gacho desde ese día con aquello de que Chabelo era el ganador absoluto en el mame de la guerra de la vejez, pero... ¡Oh, más despacio, velocista! Nenes, no se me olviden de Silvia Pinal y de Don Ignacio Lopestarzo o de Tongo Lele, porque ya también llevan un ratito por acá, ¿eh? Por cierto, Don Ignacio Lopestarzo se nos enfermó de COVID también en esta semana pasada, pero afortunadamente nada grave. Macario sigue en la contienda. Otra muerte que fue tendencia la semana pasada fue la de Marciano Cantero, líder y fundador de Los Enanitos Verdes, la banda argentina creadora de varios himnos chavorrucos. Marciano ya tenía algunos días internado en terapia intensiva por problemas renales. Apenas en mayo había venido junto a su banda para tocar en León y hace unos tres años también tocaron, pero junto con los hombres, ¿eh? Aquí en el Poliforum. Comentarios hubo por montones. Que si la de Lamento Boliviano ya estaba bien choteada, que si trillaron la de Luz de Día, que si se habían aburrido de la muralla verde. Ya, ya, bájenle, bájenle. La banda tenía mucho más repertorio y fueron clave para el rock en español. Así que, gracias Marciano. Taparon el malecón de León por horas. El miércoles empezó el azote de muchos que diariamente se mueven de la zona norte al centro de León usando el malecón. Pues desde la madrugada cerraron sus carriles de la parte baja, los que están pegaditos al río, pues... Por un demonio lo que faltaba. El cierre es por el inicio de la primera etapa de los trabajos para ampliar sus carriles. Una de las obras que desde hace un tiempo había sido anunciada por el ayuntamiento de León. Luego, luego se ha notado mucho más tráfico en el López Mateos y en el Boulevard Hidalgo. Y agárrense, porque esto va a durar 8 meses. ¿Qué? Pues sí, así dijeron. Y eso, si neta duran eso, ¿eh? No creo. Porque ya nos la sabemos que nos dicen 3 meses y terminan siendo como 10. 4. Muere Chavo por tratar de evitar asalto Entre las muchas notas que vemos de que matan a alguien a disparos aquí en León, muchas veces no se sabe quién o qué pasó. Pero el domingo, la historia de Carlos circuló por todas las redes sociales entre los loneses. Juan Carlos Cuellar era un chavo que además de estudiar comunicación, era físico-culturista. Estaba mamadísimo y ganaba concursos. Pero el sábado pasado, cuando llegaba a su casa, en su coche, junto a su primo y su hermana, ya iban a bajar del auto. En eso les cayó un rata que amagó con pistola a su hermana para quitarle el celular. Juan Carlos trató de evitar el delito, pero le dio varios disparos y falleció momentos después ahí mismo. El hecho pegó. Y mucho. No solo entre quienes conocieron a Carlitos, como le decían. Sino entre muchos loneses, porque sabemos que es algo que a cualquiera le puede pasar. Y ese es el miedo que a diario traemos. Pronta resignación para la familia de Carlitos. Dos victorias de la fiera. La semana pasada León tuvo dos partidos. Uno en contra de Juárez, acá en el Estadio León. Y otro contra de los Tigres, allá en el desierto de Nuevo León. Digo, en Monterrey. Y para sorpresa de muchos, los dos los ganó. Y ya está en el lugar nueve de la tabla. Dios mío, creo que tengo que pellizcarme para ver si estoy soñando. Acá contra Juárez, primero parecía que nos iba a cargar San Pifas otra vez. Porque al minuto 70 me expulsaron a Dávila por andar de pleitero. Pero el diyorismo renació cinco minutos después de eso con un gol que metió el argentino para quedarse con los tres puntos. Ya para el sábado, los Tigres recibieron a la fiera allá en el volcán. El piojo andaba sudando frío porque ya lo andan dejando sin chamba. Y pues sobres, que al minuto 24 cayó un autogol de los Tigres y volvió a ganar la fiera. Con un segundo tiempo muy bien jugado, por cierto. Sí, si la semana pasada el León ni repechaje alcanzaba. Pues resulta que ahora está en el lugar nueve de la tabla y con hartas posibilidades de liguilla. Ya veremos qué tal. Santa Fe Clan y sus chismes. Hoy presentamos, el Santa Fe Clan se está metiendo en puros pecos de gratis. Date prisa Goku. Primero, el lunes que me lo agarraron por andar echando un gallito en la calle. El Santa andaba subiendo unas historias de su Instagram para invitar a su concierto en la arena Ciudad de México. Estaba quemándose un porrito bien tranquilo a media calle y grabándose cuando de pronto se vio la torreta de una patrulla y su clásico sonido. Y el Santa luego luego voltea. Este men fumó de la misma que el Santa. Rolenla. Bueno, total, que le pita la chota y el Santa Fe en friega se echa a correr. Y ahí se certificó que el Santa Fe salió del barrio, pero el barrio no salió de él. Lo alcanzaron los polis, lo empiezan a revisar mientras el acompañante de Santa los trata de calmar. Pero siguen en la revisada y el video se corta. De algún parte policíaco oficial o de alguna detención o algo similar nunca se supo. Pero el chisme se hizo. Para el jueves otra escenita igual, si no es que peor. El Santa y su jaenita Maya Nasor ya andaban dando el rol en Manzanillo. Pero en la noche se empezó a correr el chisme de que lo habían detenido por andar echando disparos al aire. Además de que Maya transmitió en su Insta pidiendo ayuda que porque se querían pasar de lanza unos monos y sabe que tanto. El viernes en la mañana se soltó otra vez el mame bien machín con este compa. Pero no más no había una foto o video donde estuviera con sus esposas o tomándose la foto VIP en la barandilla o algo así. Nada. Pues casualmente unas horas después lanzó su nueva canción al Santa y luego subió una historia diciendo que había estado grabando video. Sí, así quedamos. Aquí acaba la ruta de esta semana de la oruga del meme. Los esperamos para otra ruta en la próxima y recuerden que también circula por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y que estamos en TikTok. Ahí la vemos. ¡Gracias!